Hoy por fin hicimos efectiva la reinstalación que era la mía que quedaba pendiente, casi dos años de lucha y la verdad muy contento porque logramos darle un nuevo golpe a Shell, una empresa que tiene mucha plata y hace lo que quiere, nosotros nos despiden por haber formado una lista apositora y después de pasar un año nos terminan despidiendo. Por eso nos parecía, y los compañeros que me acompañaron, era muy importante esta reinstalación porque logramos que se puedan revertir los despidos. Bueno, acá en Zona Sur hicimos un montón de cosas como fue el comité de apoyo junto con los compañeros de Onda y otros compañeros más que eran despedidos, cortamos el puente por Redón, estuvimos con los indomables de Lear. En 2014 fue un año de muchos despidos y hoy toda esa lucha dio su fruto. La verdad que estoy muy contento y agradecido al partido que milito, que es el PTS, que se puso la cabeza. Bueno, nosotros somos compañeros de Planta Alcorte y Montegrande, venimos a acompañar la lucha que viene dando Gustavo hace muchísimo tiempo contra la empresa Shell y los cometidos de la empresa contra los trabajadores. Nosotros queremos apoyar esta lucha como lo venimos haciendo en Coca-Cola también. Son multinacionales que lo único que buscan es su beneficio propio de generar plata, pero no buenos trabajos ni tampoco mantener bien a la clase trabajadora. Estamos muy contentos de hoy acompañar con la resolución que se dio con Gustavo, como también en la planta de Coca, que también estamos siendo reinstalados de a poco y se está haciendo justicia. ¡Gracias!